No solo trabajes duro, también hazlo con inteligencia. Buenas noches a toda la comunidad educativa, maestras y maestros, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo, la mejor opción para tu actualización y profesionalización docente. La mejor opción para tu estudio y preparación. Escríbeme un comentario, una duda o una sugerencia. Recuerda que son indispensables para seguir aprendiendo juntos. El día de hoy tenemos un invitado especial aquí en el canal, al maestro Oscar de León Flores, que aparte de ser mi jefe, pues también es mi amigo y es el director general de educación primarias en el estado de Coahuila. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Heraldo Covarrubias. Amigo, supervisor escolar de aquí de la capital del estado de Coahuila, en Saltillo. Este, nuevamente volvemos a coincidir en este importante proyecto. Jornadas académicas para tu promisión y admisión en una segunda edición. Un proyecto pensado, diseñado, para todo aquel compañero trabajador de la educación que desea participar para cualquier promoción horizontal, vertical, de reconocimiento y también dirigido a todos aquellos compañeros que desean ingresar al sistema educativo, al proceso de admisión. Está pensado en ustedes y para ustedes. Maestro Oscar, muchas gracias por permitirme colaborar, la oportunidad de trabajar en equipo, uniendo esfuerzos para llegar a más compañeros docentes. Les reitero, maestros, maestras, el tema de hoy son las jornadas académicas para tu promoción y admisión en su segunda edición. Mi profe Heraldo, amigo, este proyecto, estas jornadas académicas, decirte que me da mucho gusto que tenemos un respaldo institucional, un respaldo de la Secretaría de Educación en la figura del maestro Jorge Alberto Salcido Portillo, nuestro subsecretario de Educación Básica en la entidad. Desde el primer momento que le planteamos el proyecto, nos dijo sí, para adelante, porque ve en él que va a fortalecer la formación magisterial de nuestras maestras y de nuestros maestros. Y sobre todo, los va a ayudar a encaminar a este proceso que está en puerta de promoción vertical, de promoción horizontal y el proceso de admisión que unos días más llegará a la convocatoria respectiva. Entonces, decirte que tenemos este gran respaldo de la estructura educativa y que no solo va a ser beneficiado el Estado de Covila. Es un proyecto que se transmitirá por redes sociales para toda la nación, para todo el país. Nos podrán ver trabajadores de todo el país. Entonces, nuevamente también agradecerte, maestro Heraldo, que esta iniciativa, en esta segunda edición, pues tendremos todo este respaldo institucional para beneficio de todos los participantes. Gracias, maestro Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Coahuila. Gracias por sumarse, gracias por impulsar esta iniciativa. Les comparto, maestros, maestras, los medios de difusión, donde estaremos transmitiendo en vivo cada una de las conferencias. A través de la página de Facebook de la Dirección General de Educación Primarias, que encabeza el maestro Oscar de León, que el día de hoy nos acompaña. Y también en vivo a través del canal del Profe Heraldo. Te invitamos a que puedas suscribirte, a que puedas seguir la página, para que te lleguen las notificaciones de cada una de las conferencias. Son 17 conferencias para tu estudio, para tu preparación, para tu actualización, para tu profesionalización. Efectivamente. Son para fortalecer la actualización y la profesionalización de nuestros compañeros docentes, de nuestros compañeros directivos, de la estructura de supervisión. ¿Cómo vamos a operar este proyecto de jornadas académicas? A través de conferencias, con panelistas reconocidos, con panelistas que pertenecen a nuestro sistema educativo estatal, a nuestro sistema educativo nacional, porque hay panelistas de otras entidades federativas, que nos da mucho gusto recibirlos aquí, en el estado de Coahuila. Y la metodología de estas jornadas académicas será a través de conferencias, con una resolución y análisis de reactivos. Una vez que cada expositor, cada panelista, nos va a dar a conocer el tema, tendremos este ejercicio de resolución de reactivos de opción múltiple, para que el compañero que vaya a participar se vaya socializando con este tipo de reactivos. Asimismo, concebimos a las jornadas académicas como una estrategia de estudio, como una estrategia de preparación para mi formación académica, para mi formación magisterial, pero sobre todo también para que tú, compañero, compañera, participes con más elementos en los procesos de admisión, en los procesos de promoción o en los procesos de reconocimiento. Estamos seguros que va a fortalecerte, que te va a ayudar y que va a ser un gran apoyo para que tengas el mejor de los éxitos en esta participación. Muchísimas gracias por ser parte de esta segunda edición de Jornadas Académicas. Les compartimos los maestros y maestras que se suman a esta iniciativa. El maestro Carlos Iván Guerrero Rendón. También le damos la bienvenida a Miguel Hugo Somera. También al maestro José Francisco Verástegui Solaegui. Asimismo, bienvenida a María Guadalupe Arreaga Ramírez. Maestra Irma Guadalupe Martínez Nandín. Bienvenida a Blanca Guadalupe Valdás Castañeda. Maestro José Gil Llamosas. También nos da gusto recibir al compañero Víctor de Jesús Zapataec. A todos ustedes, muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa. Asimismo participa Marta Iris Quintero Azuara. El maestro Miguel Ángel Vázquez Becerra. Martín Hernández Márquez. La maestra Lorena González Rábago. El maestro José Luis Morán Rosales. La maestra Zaredid Pérez Barreto. Y un servidor que también estaremos participando como panelistas en estas jornadas académicas. Además de que el maestro Oscar en conjunto fuimos organizando este proyecto. También como conferencista. Gracias maestro Oscar de León por sumarse con esa, con esa entereza y con esa decisión de también ser uno de los conferencistas. Pues gracias a todos, a todas estas compañeras y compañeros que hemos mencionado. Trabajadores de la educación en los diferentes niveles educativos. Con una amplia experiencia, con una formación académica muy generosa, con una experiencia profesional bastante probada. Entonces, gracias por ser parte de este proyecto. Y bueno, en el mes de febrero tendremos a estos panelistas. Maestro Heraldo, si me ayudas. El sábado. Gracias. El sábado 5 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, arrancaremos las jornadas con el tema Principios de la Nueva Escuela Mexicana. A cargo del maestro José Francisco Berástegui Solaegui Solaegui. Y la segunda sesión, la segunda jornada, tendrá verificativo el miércoles 9 de febrero, en un horario de 19 a 20, 30 horas, con el tema Perfil Docente, a cargo de Miguel Lugo Somera. Continuamos con la conferencia número 3, a cargo del maestro Carlos Iván Guerrero Rendón, que será el 12 de febrero, que cae en sábado, igual a las 11 de la mañana, para terminar a las 12 y media. Con el tema Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Y la siguiente conferencia, con José Heraldo Coborreiro Lugo, nuestro amigo colaborador de esta iniciativa. Esto tendrá verificativo el sábado 19 de febrero, de 11 a 12, 30 horas, con el tema Perfil Directivo. Y continuamos con los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, a cargo de la maestra Blanca Guadalupe Valdés Castañeda, el miércoles 23 de febrero, en punto de las 19 horas. Y el mes de febrero, vamos a cerrar estas jornadas, este mes, porque las jornadas continúan en el mes de marzo y en el mes de abril, pero en el mes de febrero cerraremos con la jornada denominada Perfil del Supervisor, a cargo de María Guadalupe Arriaga Ramírez, el sábado 26 de febrero, en un horario de 11 a 12, 30 horas. Maestra, maestra, maestro, por ahí en tu agenda, que nos hagas un espacio y puedas ir tomando nota el sábado, a qué horas, qué conferencia. Y como lo decía el maestro Oscar, ahorita les estamos compartiendo los temas específicos del mes de febrero. Y posteriormente los de marzo y los de abril, un total de 17 conferencias. Bueno, esta iniciativa de jornadas académicas, pues tienen un formato, tienen un formato de cómo vamos a desarrollar estos temas a lo largo de las 17 temáticas que se incluyen en esta programación. Cada conferencia tendrá una duración de una hora y media, una hora treinta minutos. Los primeros cincuenta minutos, el panelista, el expositor, nos expondrá el tema correspondiente, como los que mencionamos ahorita, que son del mes de febrero. Después de estos cincuenta minutos de exposición, se dará la tarea de plantearle al participante unos reactivos de opción múltiple para resolverlos, en los cuales se hará un análisis de ellos y también se dirá cuál sería la respuesta correcta, fundamentando por qué fue la respuesta correcta. Entonces, este ejercicio es de suma importancia porque estamos visualizando tu participación en la valoración que vas a tener en el proceso que vayas a participar. Y terminaremos esta exposición con dudas, comentarios, preguntas, para que también tengas ese espacio, tu compañero, compañera, que le quieras hacer al panelista, al conferencista en cada uno de los temas. Por eso, es importante que estas jornadas académicas les vienes este pequeño espacio para tu formación y actualización docente. Los días y horarios. Los miércoles serán en un horario de diecinueve a veinte, treinta horas. Y los sábados en un horario de once a doce y media. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live y YouTube. Aquí les compartimos los enlaces. También se los voy a dejar en la descripción de este video y en los comentarios para que se vayan integrando y sumando a este proyecto para su preparación. Así es. Estos medios de difusión por el cual vamos a estar interactuando en estas jornadas es a través del canal en YouTube del Profe Heraldo. Tú podrás escanear este QR e ingresar al canal de Profe Heraldo, donde se va a estar transmitiendo en vivo, en los horarios y los días que hace un momento mencionamos. O también por Facebook, en la página Educación Primaria de Coahuila. Ahí te esperamos, darnos un like para que seas parte de este proyecto de jornadas académicas. Y también decirte que al escanear este código QR de Educación Primaria de Coahuila, entrarás al micrositio de la propia dirección, donde encontrarás materiales para tu práctica docente. Encontrarás bibliografía, encontrarás estrategias didácticas, instrumentos de evaluación. Es decir, estamos pensando en facilitarte tu práctica docente, en facilitarte tu función directiva, en ayudarte en tu función de supervisión. ¿Por qué? Porque en equipo logramos más. Maestro Oscar de León y su servidor, también queremos agradecerle al equipo, al staff técnico y de diseño que está atrás de este proyecto y que nos están apoyando. Agradecerle al maestro Roberto Treviño Ríos, al compañero Abraham Villarreal Rojas, al amigo ingeniero Javier Ulises Salas Bon, al licenciado Felipe de Jesús Esquivel Juárez y a la diseñadora Diana Morelos de la Peña, que también son parte de este proyecto y que han estado sumando esfuerzos en el diseño, en la organización, en ver cada uno de los aspectos. Efectivamente, es un equipo que lo conformamos gente que le sabe al diseño, a las cuestiones técnicas, a las redes sociales, en fin, es un equipo multidisciplinario que logramos conformar el profe Heraldo y un servidor para que estas jornadas académicas nos ayuden para participar en estos procesos de admisión. Profe Heraldo, decirte que estas jornadas académicas, como lo mencioné en un inicio del respaldo institucional, tendremos un gran apoyo, tendremos un gran aliado en Coahuila, se llama Miguel Ángel Requerme Solís. Nuestro gobernador, sí, está enterado de estas jornadas y tenemos todo el respaldo de él, así como del señor secretario de Educación, el licenciado Francisco Saracho Navarro, quien a través de mi conducto, les manda el saludo y el reconocimiento y admiración a todos los docentes. En estos tiempos de pandemia, creo que el magisterio demostró de qué está hecho. El magisterio, de un día para otro, implementó un sistema de instancia en línea virtual para ofrecer el servicio educativo. Entonces, reciban ese reconocimiento del gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Requerme Solís. La invitación está sobre la mesa. Es para beneficio de todas las maestras y los maestros. Y nos sentimos muy fortalecidos con este impulso que nos brindan las autoridades educativas y el gobernador. Los invitamos a que nos dejen un comentario, una duda, una sugerencia. Recuerden que este canal es para ustedes y estamos agradecidos con el apoyo y colaboración del trabajo en equipo del maestro Oscar, Oscar de León. Y pues no nos despedimos. Los invitamos a cada una de las conferencias que vayan agendando por ahí, las fechas, las horas. Y los invitamos a que comprueben que somos la mejor opción para su estudio, para su preparación, para su actualización y profesionalización. Muchísimas gracias por su atención. Maestro, muchísimas gracias. Buenas noches. Y adelante. Es un gusto y un placer trabajar en equipo. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos los suscriptores. Muchísimas gracias.